Música Se celebró el día del concejalito en la sala de sesiones de la corporación edilicia evento en el que se compartieron momentos de alegría para un grupo de niños y niñas El salón de sesiones del consejo se transformó en el recinto de una fiesta infantil Payasos, dulces y regalos adornaron la sede de la corporación edilicia donde los pequeños tuvieron una celebración especial a través del día del concejalito Fue una actividad muy bonita en marco de un acuerdo municipal que tiene la corporación edilicia El acuerdo 2011 del 2008 marca la tendencia de involucrar a los niños en un mes como es el mes de abril y para nosotros el día del concejalito En un momento especial, en un trabajo arduo de la corporación liderado por una de las oficinas importantes de aquí, la corporación, la oficina de comunicaciones y con el apoyo obviamente de toda la mesa directiva, de los concejales, de los funcionarios de planta, contratistas donde se ha visto el trabajo para que logremos avance de este proceso donde es un apoyo importante también de la gestora social porque este acuerdo municipal es un tema de trabajar en pro de la niñez y obviamente va a haber un asocio entre la gestora social y la corporación edilicia y que grato y que valioso ver en los niños una sonrisa, poder compartir con ellos un espacio y que se acerquen a espacios de estos como son las corporaciones y que se toquen un poquito el tema de lo público, el tema por ejemplo de la democracia Bueno, el día del concejalito es un día pues sumamente importante de hecho está ya establecido desde hace algunos años aquí en el consejo municipal y lo que se pretende es que los niños son dos sectores propiamente uno que los niños conozcan de cómo es el manejo aquí en el consejo municipal cómo es una sesión generalmente donde vienen los himnos, los llamados a lista vienen los debates, hay propuestas, en fin donde conocen esa dinámica y que considero y consideramos de hecho desde la mesa directiva que es importante que ellos conozcan lo otro es que cada niño en este caso presenta una temática presenta un plano, presenta algo que se quiera hacer en su sector, en su barrio donde posteriormente el señor alcalde, a él se le llevan las propuestas y el señor alcalde ya cristaliza y trata de que desde luego todas esas solicitudes que al hacer los niños pues se lleven a fin, se lleven a cabo y desde luego ellos vean, ellos vean que la administración les cumplió lo que ellos propusieron fue a, llegó a feliz término y que pues eso los motiva aún más en estos temas de tipo político Los niños presentaron propuestas para que sean tenidas en cuenta por quienes controlan los destinos del municipio Que se necesita la pavimentación de un tramo en determinado sector porque pues en invierno es mucho barro, en verano es mucho polvo y entonces hay de pronto una escuela, un colegio, un puesto de salud y se necesita esa pavimentación Igual, luego que la policía haga presencia en tal sector porque hay mucha inseguridad o que falta iluminación en tal otro sector porque está muy oscuro y pues eso también genera de pronto algún tipo de inseguridad pero son tipos o son propuestas más o menos de ese índole los que ellos le proponen al señor alcalde para que después él se encargue de ejecutarlas El tema es que todos los proyectos que tengan tendencia de venir a estudio acá son en beneficio de la comunidad y todos los proyectos marcan una tendencia de beneficiar a toda la población entonces cuando el señor alcalde o quienes tenemos la potestad de presentar un proyecto lo direccionamos acá cada uno de esos proyectos obviamente tiene una trazabilidad y el tema siempre es pensar en colectivo y obviamente en la niñez lógicamente Los pequeños concejalitos se fueron con alegría en los regalos además del conocimiento vivencial de lo que se hace en el consejo en una fiesta que no olvidarán Un proyecto muy interesante se desarrolla con excelentes resultados en la institución educativa de Obonuco con el que se busca dar a conocer el talento para la canción que tienen niños y jóvenes de la ciudad se trata del concurso de intérpretes juveniles Hoy traigo a exponer un proyecto muy lindo que se está realizando desde hace un año que es el concurso de intérpretes juveniles que se hace junto con las fiestas guaguas de pan en Obonuco con la institución educativa municipal de Obonuco que es convocar a todas las instituciones de pasto para que se presenten los niños en dos modalidades infantiles y juvenil y participen en el concurso de la canción pero que más allá de ser un concurso de la canción es un espacio para que los niños participen en talleres de formación vocal y de expresión que participen también y experimenten la participación de una grabación de un video musical que se promociona en televisión, en radio, en todas las redes sociales Las imágenes que miramos hacen parte de una primera convocatoria de la cual participaron niños de diferentes instituciones amantes de la música y la canción ahora llega el llamado para participar de una nueva versión Ahorita en las páginas de Facebook ya se hace la invitación formal a todas las instituciones de pasto Empieza la convocatoria para que todos los niños y jóvenes se presenten Tienen la posibilidad de enviar un video con dos canciones Dentro de la página está el link al correo donde ellos tienen que mandar esto Se hace una selección y se escogen 20 finalistas Estos niños tendrán la posibilidad de participar en los talleres y en el video profesional y participarán también en la presentación final que es el 5 de julio en Obonuco en la mañana pues haciendo apertura a las fiestas guaguas de pan Instituciones educativas de la ciudad están invitadas a participar de este concurso con el que descubriremos el talento de muchos niños y jóvenes de la ciudad amantes de la música y la canción Son muchas las dificultades que en alguna parte de la población tienen para afrontar el reto de conseguir un puesto de trabajo ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Cómo puede ser más efectiva la búsqueda? Bueno, acá quiero hacer una invitación a todas las personas para que ingresen al servicio público de empleo Ahí ustedes van a encontrar desde un directorio con todos los puntos de atención de aquellas agencias de intermediación laboral que son autorizadas por nosotros y que prestan los servicios legales y acá les quiero anunciar algo los servicios que prestan las cajas de compensación las agencias de la agencia pública de empleo del SENA agencias de los entes territoriales todos esos servicios son completamente gratuitos ¿Sí? Entonces, ellos pueden ir aquellas personas que no tengan recursos pueden mirar por internet ver el punto de atención más cercano a su domicilio ir o también pueden pueden acercarse para que registren allá su hoja de vida y ofrecen toda una ruta de empleabilidad donde empieza desde el registro recién una orientación personalizada donde después son remitidos y se envían de manera preseleccionada a la empresa o también pueden comenzar la ruta ellos autopostulándose entonces ellos también pueden registrar su hoja de vida por internet el servicio público de empleo al cargo que ellos consideren pues que cumplen los requisitos yo que les recomiendo que si bien es cierto pueden autopostularse que se acerquen a un punto de atención porque muchas veces las personas registran mal hasta su hoja de vida no saben registrar una hoja de vida y después pasa el tiempo y dicen pero ¿por qué nadie me ha llamado? y no saben que es que de pronto les faltó algún dato registraron mal su información y pues nadie los va a llamar entonces es importante que puede que comiencen de manera autodidacta y se autopostulen pero que se acerquen que se acerquen a la agencia de empleo más cercana de su domicilio vayan, hagan el proceso les reitero es un servicio completamente gratuito y si allá por ejemplo la persona de la agencia de empleo se da cuenta que le falta un curso específico en una competencia blanda allá se lo dan de manera gratuita entonces allá usted le dice cómo debe ir presentada a una entrevista de trabajo cómo debe ofrecer quizás a veces lo que usted puede hacer porque muchas personas a veces hasta ni siquiera saben cómo de alguna forma postularse y cómo actuar en una entrevista de trabajo a veces las personas dicen no, ¿cuál es su competencia? y la persona dice no, ni siquiera sé que es una competencia o no sé cómo ofrecer aquellas fortalezas que yo tengo entonces allá se le dice cómo hacerlo y se le da esa orientación de forma gratuita se les hace hasta pruebas se les hace test para que ellos puedan identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y a partir de ahí sean postulados de una manera pues que tengan más oportunidad y más certeza de ser llamados al momento de cuando sean preseleccionados y sean remitidos a la empresa para que el mundo se les ha empezado a tanto Dentro de la búsqueda de empleo también está la población extraquera que llega a la perla del Otur buscando un mejor futuro Bueno, ¿nosotros qué encontramos? Nosotros encontramos que finalmente y ahí quiero hacer la cuña nosotros tenemos un modelo de inclusión laboral con enfoques y rebrechas ¿En qué consiste? En poder identificar las barreras que tienen las diferentes poblaciones y de qué forma esas barreras pues están siendo impedimento para que las personas puedan acceder a un empleo de trabajo formal CNC Noticias presentó Panorama Nacional con la producción de Cores Comunicaciones Calidad con Proyección ¡Sous-titrage Société Radio-Canada! Sous-titrage Société Radio-Canada